Hace otra alerta nacional para casos de personas desaparecidas, adultas, adultas mayores y o con discapacidad. La intervención ahora mismo del asambleísta por Cotopaxi por Pachacuti, Jaime Olivo. La comisión de los asesores, asesoras, secretarios, que lo han hecho con mucha responsabilidad y de este pleno extender ese saludo a todos los familiares que se encuentran aquí. Señor presidente, queremos dejar claro que este proyecto se da en virtud con la finalidad única de que las autoridades, las instituciones, trabajen con responsabilidad y como tienen que trabajar. Muchas veces, muchas veces, y hay que decirlo, muchas instituciones encargadas han jugado con el sentimiento y el dolor de los familiares de las víctimas. Precisamente esa es la construcción de este proyecto de ley que vuelvo y ratifico, es que el Estado tiene que responder con la institucionalidad, con los funcionarios que tienen que trabajar sin mirar, sin mirar, sin mirar el dolor de la víctima. Por eso, creo que la vida es importante y sobre todo no tiene que existir diferencia de ninguna naturaleza. Aquí no estamos luchando solamente por una desaparición, estamos tratando de que esta norma jurídica llegue a todas las víctimas que han venido año tras año buscando a sus seres queridos, que las causas y consecuencias, lógicamente, se da por muchas situaciones. Pero lo más importante es que la vida de un ser humano no puede jugarse con ninguna irresponsabilidad de ninguna institución. Y mucho más que el Estado se encuentra obligado de garantizar una vida, la libertad de tránsito, la vida, la seguridad, pero lamentablemente porque el Estado muchas veces descuidado de este rol fundamental hace que muchos, muchas personas han tenido que desaparecer. ¿Qué le estamos dando? Porque muchos, muchas autoridades y funcionarios que han comparecido a la Comisión dicen no existen las herramientas adecuadas, tenemos toda la voluntad pero no existen las herramientas. Y ese vacío, esa omisión por parte del Estado, creo que lo estamos subsanando. También, como no podía agradecer al señor presidente de la Comisión, como ya lo ha dicho, pese de que también es una víctima más, también se ha puesto no pensando en el asunto personal, sino más bien tratando de construir este ordenamiento jurídico para toda la sociedad. En cuanto a los migrantes, cuando dijo la compañera Jimena Peña, totalmente de acuerdo, pero una cosa es que los consulados, los embajadores, no hacen su trabajo a favor del migrante, es otra cosa. Está especializado que los consulados tienen que actuar como deben actuar. Y mucho más cuando hay migrantes que han desaparecido. ¿Sí? Aquí no vamos a hacer ninguna excepción, ya lo digo, la vida es lo más importante. La mayoría de desapariciones en el exterior han sido de pueblos y nacionalidades. Nuestros hermanos indígenas que han migrado a otro país por falta de oportunidad que el Estado no ha brindado, por falta de empleo, por falta de educación, por falta de trabajo y por la pobreza, han tenido que migrar y lo único que ellos han buscado es una vida digna, una vida para sus familias y un futuro con un porvenir para toda la familia. Por eso digo, los consulados tienen esa capacidad de representarnos en cualquier territorio del Estado, pero muchos no lo cumplen, sino más bien muchos consulados y embajadores, lo único que cumplen es los cocteles en relaciones de muchas veces, no apunta ni beneficia al país. Por eso digo que esta herramienta es muy útil para todas las autoridades, para toda la institución, y nosotros, como cuerpo colegiado de asambleístas, estamos para dar esas herramientas. También, quiero no desconocer el trabajo que hace la policía, el trabajo que hace la fiscalía, el trabajo que hace todos en busca de la verdad, porque lo único que queremos es que en una desaparición de una persona se conozca la verdad histórica. Y por eso, la sociedad y las víctimas tenemos que involucrarnos en este dolor que muchas veces no pueden repararse de ninguna manera, pero creo que aquí tenemos que trabajar las instituciones del Estado, la policía, la fiscalía, la sociedad y todos, porque creo que este rol es de todos, como ciudadanos, como sociedad civil, y a todas esas organizaciones que día a día vienen luchando a favor de los derechos humanos, porque al perder una vida, y mucho más, cuando hay desapariciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, consecuentemente estamos hablando que están atentando contra la democracia, contra los derechos humanos. Y por eso, tengo que felicitar esa lucha que hacen las organizaciones en favor de la vida, en favor de la libertad, que son las organizaciones muchas veces invisibilizadas, pero que día a día tratan de luchar por el respeto a los derechos humanos, por la democracia, por la participación, y que nunca más, que mejor sería, como dijo este gran tratadista, Miguel Carbonelli, yo quisiera vivir en un país donde se respeten los derechos humanos, donde exista salud, educación, vida digna, vivienda, paz, seguridad, ahí quisiera vivir, y creo que el Ecuador, vamos hacia allá, vamos a ese respeto de buscar que nunca más existan desapariciones de ninguna vida, sin excepción, la vida no tiene precio, la vida no tiene ideología, la vida no tiene ninguna discriminación, sino lo único que queremos es que todos construyamos en la prevención, en la seguridad. Una vez más, agradecer y pienso que tenemos la confianza de todos nuestros compañeros asambleístas que nos van a apoyar en esta norma jurídica, que no es para los asambleístas, no es para la comisión, sino más bien queremos darle al país, porque el país necesita este ordenamiento jurídico a favor de las víctimas, de la vida, y sobre todo, a favor de la paz social, que mucha falta nos hace a nivel del Estado. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad. A usted, asambleísta, tiene la palabra...